¡A la boca la vamos a quemar! ¡A la boca la vamos a quemar! ¡De volteo, mi chica que ve! ¡Vos con el centro, la parte! ¡Los amigos de la ciudad! ¡Vos sos un grito de puta! ¡A la boca la vamos a quemar! ¡A la boca la vamos a quemar! ¡De volteo, mi chica que ve! ¡Vos con el centro, la parte! ¡Sos amigos de la ciudad! ¡Vos sos un grito de puta! ¡A la boca la vamos a quemar! 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 ¡A la boca la vamos a quemar!